Hola, muy buenas a todos, soy JumaTotalWare y os traigo un nuevo capítulo de la campaña del Heart of Iron 3 Jugando con la China Comunista, la República Popular de China Bien, en el capítulo anterior, lo que sería todo el Egech se rindió Se rindió por completo Y bueno, pues sus territorios ahora están en manos de lo que sería el Reino Unido Así que lo que hay que hacer es, antes de la guerra, realizar una serie de ataques Una serie de operaciones militares Para intentar mejorar nuestra situación con respecto a la futura guerra que se va a realizar Entre el Eje Comunista y el Eje Capitalista, el Bloque Capitalista Bien, nuestros objetivos van a ser principalmente Yugoslavia Para asegurarnos el flanco y poder así tener un nuevo aliado Turquía, para asegurarnos el control del bósforo Y un acceso hacia lo que serían los territorios orientales de los aliados España, para poder ocupar rápidamente lo que sería Gibraltar Lo uniríamos al Comincarn, pero es que tardaríamos un huevo en eso, la verdad Y... nada Y Portugal, bueno, Portugal está bastante cerca del eje del Comincarn Pero igualmente no renta intentarlo Así que bueno, también iremos a Irlanda Para asegurarnos una buena posición estratégica de cara a la futura campaña Y nada, vamos a hacer diversas cosas Vamos a ver... primero vamos a asegurarnos el suministro de metal Y bueno, como ya veis estoy un poco constipado Pero no me duele nada ni eso Perdón por la interrupción, bien Ya digo, vamos a ir preparando las tropas Y lo primero que vamos a hacer va a ser movilizar Las armas así es una buena posición de fuerza Y en cuanto a esto, sí, vete yendo para acá Lo que no entiendo es como todavía no liberaron Varsovia Es que nos quedamos a esto de poder liberar Varsovia Bien, vamos a empezar a movilizar al ejército Vale, esto lo vamos a llevar aquí Para poder llevarlo a territorio aliado Y poder movilizar mejor nuestras fuerzas Perdón por la interrupción Bien, vamos a seguir con los preparativos de las guerras Y muy bien Nuestros... vale Voy a cometer diversos objetivos a la vez Voy a ocupar Turquía E Irlanda a la vez Y luego ya iremos a por la España Republicana Para hacer la Puppet Y la Unión... y Yugoslavia Quiero que se encargue La URSS de aplastarlos ¿Qué se encargarán ellos? Porque eso lo hacen muy bien la verdad Planificación central Planificación central Muy bien, muy bien, sí señor Vale, empiezo a investigar esto Y ya os digo Tenemos 85 divisiones 200.000 hombres Que van a ir poco a poco subiendo Es que creo que tenemos casi un millón de hombres En realidad Ah, no, no, no Crucero pesado Muy bien Vamos a necesitar Una flota para proteger Lo que sería El desembarco aquí Dando operativa Vale No, no, no Guerra de maniobras Vale Investigar esto Está pesado Vale, vale Vale No, ya vuelve a haber El problema Del metal Cosa que no me gusta Un pelo Pero bueno Uy, sí Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Mami Invierta en esto Porque lo necesitaremos La verdad A ver Me gustaría tener un suministro Fijo Esto ya Me gustaría tenerlo La verdad Muy bien A ver Ahora coño Ah, sí Estos los voy a meter Aquí Y desde Y desde este puesto Bueno, pues Coordinaremos Todas las Operaciones Que realicemos Lo mejor Desde el puesto Sí Desde os Lo mejor dicho Lo coordinaremos Todo mejor Sí, señor Hay razón ¿Por qué subió La disensión? No lo entiendo Alcoiro Muy bien Mayor porcentaje De capacidad Industrial Muy bien Pues ya estoy llegando No, a ver Ya no sé Si soy tonto ¿Qué coño me pasa? Era aquí Era ahí Todavía me faltó Un borrón De soldados Por no Por movilizar Yo creo que llegamos A los No, no llegamos Al millón de soldados Pero aún así Son muchísimos soldados Estamos repletando Además un montón De divisiones nuevas Para proteger Los territorios Chinos Anda Ya libero Todo esto Que asco Me dais Que asco Me dais Perdón Pero es que estoy Bastante mal De mocos Y de todo La verdad Perdonadme Pero es que estoy así Vale Tú vete aquí Y quiero Que vosotros Vosotros Os encargáis De ir aquí Y Y vosotros La escolta Quiero que vayáis Aquí También Luego ya Nos repartimos Mejor Para escoltar A las operaciones Para las operaciones Mejor dicho Vale Vamos a empezar A cubrir toda la costa Con un montón De divisiones Creo que Podían Que A ver Yo creo que La bursa Podría dejarnos Un montón De divisiones Si pudiéramos A ver O sea Hacer que nos dejen Aunque sea Algunas Bueno Aunque sea 20 Divisiones Yo antes conté Y creo que La bursa Tenía como 400 Divisiones 400 unidades Más o menos Entre Cuarteles generales Y tal Anda muy bien La verdad Y esto También Vamos a ver Si me dan Tropas Y tal De momento No me dan Ya me irán dando Si quieren Si quieren Ojo Si quieren Que eso es otra historia Bien Infantella De marina Descubierta Nos puede ir Bastante bien Y no sé ¿Cómo te investiga esto? Destructor 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 Muy bien Ya estamos en el 40 En cuanto a esto Defensa elástica Muy bien Ya te voy a llegar Esto Y vale Potencia Potencia de fuego Superior Perfecto A ver La urs Nos daría Ahora Petróleo Si petróleo Es que Los suministros Se nos están acabando Y tenemos ya Hostia Tenemos ya esto Joder Y cuando empiece La guerra Esto va a ser Va a haber Muchos problemas Con el suministro De hierro La verdad Muy bien A ver Voy a crear Un nuevo esto Más o menos así Tú vete aquí Al norte Y tú Vale Muy bien Empiezan a salir Más y más Divisiones Eso es lo importante Que salgan Que salgan Anda Hay aquí Una división ¿Qué coño hace? Hay una división No me fastidia Es que quedo ahí No, no Pues Todos para aquí Todos para aquí Para China Es que Vamos No me puedo creer Que se me olvida Era meter ahí Una división Ahí para el frente Es que no me lo creo Vale Ante todo Ante todo Vamos a ocupar Primero Los puertos Lo más importante Y luego A partir de ahí Ya vamos cubriendo El resto Todo la costa Esto va a ser Una gran movilización Va a haber una Es que esto va a ser impresionante Vale Esto lo juntamos Y vamos a Seleccionar todas Estas tropas Para conquistar Irlanda Que lo vamos a Convertir En un pulpet 27 divisiones Yo creo que Estará bien 20 Vale 20 Está bien Igualmente Vamos a llevarnos Aquí a Oslo Y luego Ya Pues a partir de ahí Bien Vamos a aclarar La guerra Para convertirlo En un pulpet A ver Tú 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 Ataca ahí Tú Ataca aquí Y tú 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 Ahí Perfecto Perfecto Apoyo Apoyo Integrado Muy bien Repeta por esto Vamos a traer aquí Una cabeza de puente Muy bien Perfecto Ocupa también esto Si quieres Muy bien Inclamos la guerra Por Puppet Y es aquí Muy bien Nacionaliza 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 Vale muy bien Si señor Avanza Muy bien Ya está Vale Pues esto Ya está Hecho Blindado Perfecto Vamos a empezar A investigar Esto Y vamos a empezar A ir un poco más En lo que sea En oficiales Porque nos va a hacer Muchísima falta A partir de Prap Puerto Muy bien Es que esto ya está Ya Pues ya Se acaban de rendir Perfecto Ya tenemos un nuevo país Y muy bien Vamos a seguir ocupando Todos los puertos Para la defensa de China Dios digo Va a ser impresionante La cantidad de hombres Que vamos a movilizar A partir de ahora Va pues ya está Esto también No Miento Eso no es así Puppet En cuanto a vosotros Que ocupen Todo lo que quieran Que ocupen Todo lo que quieran A mí me da igual Que hagan lo que quieran Así os lo debo Vale Vale a partir de agosto Vale hasta agosto Va a haber Una gran movilización De las tropas Vale que A ver Podéis ocupar Todo lo que queráis Que me da igual Es tan difícil Es tan difícil de entender Vale para estas Hay que ocupar Todos sus puntos De victoria Pero todos Sin excepción A ver La pregunta es Tú llegas ¿No? Vale Bien Llegas Es guay En cuanto a Portugal Yo creo que sería Buena idea Influirla Influir Portugal Ay mierda Está siendo influenciado Bueno Pero igualmente Se Se Acerca más Al comentar Igualmente Qué pesados sois Ya está Luego Ya está Muy bien A ver No Aquí vas a desembarcar Upet Vamos a desembarcar En Llanes En Santander Qué entorra La vega Que se me olvidó Anda en Santander Hay una tropa Mira tú Qué guay Aquí Voy a conquistar Oviedo ¡Qué guay! ¿Dónde vivo yo? Estoy muy mal Vale, en cuanto a vosotros Vais a desembarcar aquí Y vosotros Vais a ir Bueno, yo voy a esperar A que se pueda A que estos desembarquen aquí Para poder mandar Estas tropas A ver, es muy sencillo Tú vas pa'ca Ya tienes esto, ¿no? No, vale Todavía no Vamos a proteger aquí Todo lo que sería El desembarco Convoy de A Santander Muy bien Correcto Correctísimo Y a partir de ahí Ya va a haber Ya, retírate porque Porque solamente vas a perder Hombre, saludo tonto Y tampoco Tampoco Y tampoco es eso Soportes mías de artillería Muy bien Vas a investigar Esto No, va mucho mejor Vamos a empezar A ir metiéndonos Con los oficiales Puedo ya ¿Puedo influir a Portugal? Por favor Vale, puedo influir a Portugal Así que Perfecto Vale, esto ya empieza A marchar bien Vamos a hacer esto Muy bien Vamos a asegurar Lo que es el control De esto Vale, qué bueno es este tío, ¿no? Hay que ir a por lo esencial Siempre Convo de suministros De Fuzao A Ferrol Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Muy bien Burgos Ha dejado de atacar Por favor Vale, esto ya marcha un poco Hostia, cangas de narzo Lo acabo de perder Voy a abrir A ver Luego esto Carrero de los condes Vale 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 Les queda un 22% Más o menos Pues nada Ahora sería el tema Asegurar las posiciones Básicamente Asegurar las posiciones Eso es ante todo Vale Más divisiones Vaya A ver A ver si la acaba de ser Adaptada En los aliados La verdad es que España es un país Muy Muy correoso De De conquistar Porque es que Con la unidad Nacional que tiene Es que es imposible Hacer algo Contra ellos Contra ellos A ver Ahí Tira para allá Obviamente lo acabo de perder Bueno Vale Tampoco pasa nada Vale Se acaban de rendir Perfecto En cuanto aquí Vamos a seguir Desplayando Tropas Si amén Wow Vale A partir de aquí Ya creo que podemos Ir empezando A ocupar la costa Bueno O sea Aquí voy a crear Un frente Para que no Me No me lo conquisten Vale Aquí van a seguir Muchísimas más Así que Nada Mieres Esto es montaña Pues si claro Ah no Son blindados 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 Bueno Tampoco pasa nada Si me lo conquista En realidad Vale Seguimos Muy bien Dale Dale Vale No se nos queda Ningún punto de victoria 100% de rendición Y ya tenemos a estos Como un protectorado Por así llamarlo Vale Voy a dar A esto de reforzar Porque veo que estamos Un poco fastidados Bueno Claro Si con la cantidad De De tropas Que estamos Reclutando Es normal La verdad Vale Vale Bueno Estos Bueno Estos tienen Unas bajas Pero tampoco Son tan importantes Perdón Perdón Perfecto Más divisiones Aún Necesitaríamos Ahora mismo 40.000 oficiales Opa Que es esto Lucero Ligero Vale Perfecto Perfecto Muy bien Seguimos Y bueno Creo que ya tenemos Una mejor posición Para enfrentarnos A los ingleses Y a los capitalistas En general En cuanto a Portugal Está cerca Está cerca ya De ser De estar Alineado Con nosotros Igual hacía falta También controlar Suecia La verdad Sería muy interesante Para mantener El control Total De lo que sería Escandinav Y nos daría Recursos Como por ejemplo Aquí hay un montón De metal Y un montón De energía Uf Aquí Esto es agua Pesada Ah no El agua Pesada Es esto Esto no sé Lo que es Pero es bastante Importante La verdad Esto puede Sí, sí, sí Esto puede dar Mucho Esto puede ser Muy interesante Para todos El helio Muchos besos Espero que os Te haya gustado Este vídeo Dadle like Suscribiros Y hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo Adiós